Paseo Rexur extiende su promo aguinaldo con las ofertas irresistibles, llevando cualquier producto y pagando la primera cuota cuando cobra el aguinaldo que es esperado por todos. Poder comentarle a nuestros clientes y amigos que seguimos con la promoción de aire acondicionado con instalación gratis, es importante recordarles nuevamente para que puedan aprovechar. Muy bien. Bueno, también hay otras ofertas que, y bueno, por supuesto, hay que insistir que la promo aguinaldo de Paseo Rexur sigue viento en popa, ¿no? Así mismo es, Lucho. Estamos a full con nuestra promoción de promo aguinaldo. Así como dice, ¿verdad? Hoy mismo ya puedes pasar a retirar tu producto, el producto que más estés necesitando, o puedes hacer un combo, ¿verdad? De acuerdo a lo que esté necesitando el cliente, y puede pagar recién a fines de diciembre con su aguinaldo. Tiene un plazo muy importante para que pueda descansar, ¿verdad? O pagar otras cuotitas mientras que ya aprovecha su producto. Bueno, también hay promociones de televisores, ¿no? Así mismo es, seguimos también con las promociones desde 99.000 guaraníes. Desde 32 hasta 75 pulgadas tenemos ya acá de acuerdo a nuestros clientes, de acuerdo a lo que necesiten. Muy bien. Bueno, sabiendo de que en noviembre tenemos partido eliminatorio, hay que prepararse también, ¿no? Así mismo es, tenemos una gran variedad de televisores, marcas, y también precios para que puedan elegir. Muy bien. Bueno, ¿el horario de atención se mantiene? El horario de atención se mantiene de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas, horario continuado, y los sábados estamos desde las 7 hasta las 12.30. Aquí en Paseo Central y también en las sucursales. Bueno, también estoy viendo elementos que tienen que ver con hidrolavadora, también elementos de trabajo también. Así mismo es, tenemos productos súper variados, completitos para todos los miembros del hogar, ¿verdad? Tenemos hidrolavadoras, uso doméstico también, tenemos ya uso más profesional para aquel que quiera emprender, por ejemplo, en un lavadero o uso más continuo, depende siempre del uso. También tenemos una línea de limpiadores de patio para como ser corta césped, tenemos pulverizador, ya para los, ahora los amigos mosquitos que están con todo también tenemos, así que pueden aprovechar para adquirir sus productos para limpieza de patio también. Horario de atención de lunes a viernes de 7 a 18 horas, en horario continuado, de los sábados de 7 a 12.30, para contactos al 0185-990-116 y redes sociales. La promo Aguinaldo aguarda en Casa Central de Encarnación y Sucursales de Capitán Miranda y Cambretá. La promo Aguinaldo aguarda en Casa Central de Encarnación y Sucursales de Capitán Miranda y Cambretá. Gracias.